Hola señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Briones, soy el especialista de aplicación de excavadoras hidráulicas de CAT y esta noche tengo el placer de presentar a ustedes el modelo más nuevo de excavadoras de la nueva generación en la clase de 45 toneladas que llega en su territorio. Antes de hablar de la máquina, recordemos qué es la nueva generación. Fue lanzada en el 2018 con modelos de 20 toneladas, 320GC, 320, 323. Es un concepto totalmente revolucionario de tecnologías integradas, exclusivas, muy alta comodidad y seguridad para el operador, además de la más perfecta armonía entre motor y bomba. Haciendo de esta familia la herramienta ideal para su aplicación a un costo operativo muy bajo y con grandes ganancias en productividad y eficiencia. Además, otro concepto que traen estos modelos es la posibilidad de elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Por lo que estamos orgullosos de presentar el más nuevo equipo en la clase de 45 toneladas. Acá está la nueva 345GC. Este modelo brinda el equilibrio ideal entre rendimiento en la faena, recursos para los operadores y bajo costo operativo. Es, sin ninguna duda, la opción más inteligente para aquellas operaciones donde la confiabilidad y la operación, la productividad eficiente y el bajo costo por hora son una prioridad. Quienes ya conocen y confían en la nuestra 349 D2L, pueden esperar el mismo rendimiento en producción y fuerza de excavación, pero con un peso operativo más bajo y usando mucho menos combustible. Hablemos un poquito ahora acerca de la configuración de la máquina. La nueva 345GC se ofrecerá en dos versiones. Configuración de aplicación masiva, con pluma de 6,5 y opciones de brazos de 2,5 o 3 metros. Y en la configuración de alcance, con pluma de 6,9 y brazos de 3,3 metros. En la disposición masiva, el cucharón será de 2,77 metros cúbicos, mientras que en la disposición de alcance, el cucharón estándar será de 2,14 metros cúbicos. Pero vale recordar que Caterpillar y su red de distribuidores también tienen otras opciones de cucharones, cada una para cada tipo de aplicación o tipo de material. Aquí en el brazo y en la pluma, las planchas de refuerzos internas que ya existían en las versiones anteriores fueron rediseñadas y reposicionadas para mejorar aún más su resistencia estructural. El nuevo diseño de la punta de la pluma, el nuevo diseño de la articulación del brazo, todo esto aumentará aún más la fiabilidad y robustez de la nueva 345GC. Aprovechando que estoy aquí, este cilindro fue diseñado exclusivamente para este modelo de máquina, dándole ciclos más rápidos hasta un 10%. Y fíjate que ya estamos listos para recibir líneas hidráulicas adicionales y acople rápido, que se montarán sobre estos soportes. Consulte a su distribuidor y descubra la amplia gama de herramientas disponibles para la 345GC. No solo baldes, también tenemos martillos, alicates de demolición, tijeras, garras para chatarra, todo para que su máquina sea aún más versátil y rentable. Ahora, hablemos del bastidor de la máquina. Acercándome, quiero mostrar que los refuerzos hechos en la pluma y en el brazo también se hicieron acá en el bastidor superior. La base de la pluma ha sido reforzada. La estructura central también es más robusta, con la adición de soportes soldados internamente. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar la fiabilidad de la máquina y aumentar la vida útil del equipo, no importando el trabajo que realice. Esta máquina está lista para trabajar en las aplicaciones más severas como canteras o minerías. Acá en el carril de la 345GC, tienes un largo total de 5 metros, que es igual a una 340, es decir, más grande que la 336 que ustedes ya conocen. Y tiene el ancho de 3,40 metros, que es igual a una 349 de 2L, que le dará una excelente estabilidad frontal y lateral, como en un carguillo del volquete a 90 grados, por ejemplo. Acá en la cabina, no hace falta decir lo importante que es estar cómodo y seguro. Todos saben que estas características, además de la propia integridad física del operador, están directamente relacionadas con la productividad del equipo. Por eso, las cabinas de la nueva generación son las más cómodas, prácticas y seguras del mercado actual. Algo que me gusta mucho de hablar es que este concepto fue desarrollado en base a la opinión y sugerencias de más de 50 operadores alrededor del mundo. Fueron invitados a participar de la fase de desarrollo de la cabina de la nueva generación, eso en 2016. Este es el resultado de ese trabajo. Todas las excavadoras de la nueva generación tienen exactamente la misma cabina, lo que ayuda a los operadores a adaptarse rápidamente, además de las facilidades de pantalla tátil de alta definición de 8 pulgadas, una menor cantidad de botones y la mejor ubicación de esos botones. Todo eso hace con que las funciones sean muy intuitivas y de fácil acceso. En cuanto a seguridad, todas estas cabinas están certificadas por ROPS, por la ISO, que es una organización independiente que rige los estándares internacionales para este tipo de normas. Algo que no es nuevo, puesto que ya existía en la serie D, pero siempre merece la pena reforzar, es que las cabinas CAT salen de fábrica ya preparadas para recibir la disposición de protección FOPS, la cual es fácil instalar gracias a estos sujetadores que aquí se encuentran, en frente y otros cuatro ubicados justo arriba de la cabina. Esta estructura FOPS fue diseñada para ofrecer la máxima seguridad en caso de caída de objetos, sin detrimento a la visibilidad o comodidad del operador. Para el operador, además de la excelente visibilidad que ya se ofrece de la propia cabina, la 345GC viene equipada con una cámara de visión trasera estándar, por lo que él podrá prestar más atención al trabajo que tiene que hacer que al entorno del equipo. Otra característica innovadora es la contraseña personal, que permite al operador configurar y almacenar todos sus ajustes de su preferencia, incluso si otro operador también utiliza la misma máquina. Hasta las funciones de los botones del joystick se pueden personalizar, como contestar al teléfono celular, encender la radio, monitorear el consumo de combustible en tiempo real. Para el propietario de la máquina, esta contraseña permite un seguimiento completo de las horas trabajadas, códigos de fallas, horas de funcionamiento de los imprimientos, permitiendo así una mejor supervisión de todos los operadores. Esta característica también tiene como objetivo maximizar la seguridad del equipo, evitando robos o mal uso en momentos o lugares no permitidos. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo tuve que cerrar la puerta con fuerza? Esto se debe a que mejoramos mucho todos los sellos para evitar que entre polvo adentro de la cabina. Esta resistencia al cerrar la puerta es un señal de que la cabina está muy bien sellada. Finalmente, la 345GC dispone de dos modos de potencia, que son suficientes para que el operador adapte el rendimiento de la máquina a las condiciones de trabajo. No hay cuatro o cinco diferentes modos que solo sirven para confundir al operador, siempre trabajando en el modo de mayor consumo. Los dos modos son, modo Power, que es precisamente para trabajos más severos, donde el operador necesita que la máquina brinde el máximo rendimiento de inmediato, y el modo Smart, exclusivo para las excavadoras CAT, permiten que la máquina interprete los movimientos del operador por los joysticks y se ajusta de forma más económica cuando es un servicio más ligero o entonces para un modo más potente cuando se necesita esa actuación. Todo esto se sucederá automáticamente, sin que el operador se dé cuenta siquiera que la máquina está haciendo esos ajustes. Entonces, damas y caballeros, esta es la cabina de la 345GC, que como dije antes, se aplica a todas las nuevas excavadoras de la nueva generación CAT. Ahora, hablemos de los mantenimientos y de la funcionalidad del equipo. ¿Sabías que la nueva 345GC, a pesar del tamaño, se permite prácticamente todas las inspecciones se realicen desde el nivel del piso? Con la excepción del nivel de aceite de motor, todos los demás elementos están ubicados a una altura que permite una inspección sin tener que subirse a la máquina. Esto es solo uno de los elementos que afectará positivamente sus costos de mantenimiento. Así es, estudios preliminares ya han indicado una reducción de hasta 30% de los costos de mantenimiento en la 345GC en comparación a otros modelos de la misma clase de peso. Veamos los detalles. En el interior, ya se puede ver el nuevo juego de filtros de aire de la nueva generación. Fácil acceso, fácil limpieza y el prepurificador de aire para aplicaciones más severas ya está incorporado en su estructura. Justo detrás de ese prepurificador está el filtro de aire que incluso tiene una oreja para facilitar su manejo. Este filtro de aire tiene el doble de vida útil en comparación al filtro convencional. En este compartimiento también se ubican las baterías, manteniendo el concepto de todas nuestras otras excavadoras que es enfocar los elementos eléctricos en un solo lado de la máquina, facilitando el mantenimiento cuando sea necesario. Abriendo esta puerta, están los paneles de los radiadores, del aceite hidráulico, del refrigerante del motor, del aire acondicionado y del post-resfriador. Vea que es una área muy grande para facilitar la ventilación, la limpieza y el mantenimiento. Incluso, es posible inspeccionar el nivel de refrigerante del motor desde aquí, del nivel del piso, sin tener que subirse a la máquina. Enfriando los radiadores, está el ventilador. Funciona bajo demanda, controlado por un termostato. Si el cliente lo desea, puede tener ese ventilador reversible en los casos de aplicaciones que se acumulen en suciedad en este lugar. Este ventilador es impulsionado hidráulicamente por una bomba dedicada, pero hablemos de eso más un ratito. Detrás de todo esto, está el motor de la 345GC. Está equipado con un motor electrónico CAT Turbo de seis cilindros, modelo C9.3B Tier 3. Un motor que está en la familia de los motores C9, sin embargo, totalmente modernizado, mejorado, incluso aceptando hasta 20% de biodiesel como combustible. Con 346 HP de potencia, este motor funciona a una velocidad de 1750 RPM, generando un par extremamente alto, pero bajo consumo y bajo nivel de ruido. Y aquí por detrás, tenemos el contrapeso de la máquina. Un contrapeso de 9 toneladas. Este contrapeso, con su nuevo diseño, protege la cámara trasera y las calcomanías de posibles accidentes, manteniendo la identidad visual de su máquina y la cámara siempre en funcionamiento. Hablando de equilibrio, el peso operativo de toda la máquina es de 42-43 toneladas según la configuración. Esta combinación de peso, potencia y RPM del motor es la ración por otro número importante que nos gustaría que tengas en mente. 25%. 25% es lo que Caterpillar espera que la 345GC aumente su eficiencia de combustible. Teniendo en cuenta que la eficiencia de consumo es la cantidad que puedo producir yo, tonelada o metro cúbico, por cuánto gastaré de combustible en litros. No es tiempo, no es producción por hora. Es el menor costo posible por la unidad cargada. Ahora, mire un video como la nueva 345GC carga un camión en una cantera. Además de un tiempo de ciclo muy reducido, gracias al caudal hidráulico de 630 litros por minuto, la combinación perfecta de peso de la máquina y el tamaño de su cuchara nos permite encargar aproximadamente 660 metros cúbicos en una hora, consumiendo alrededor de 34 litros por hora por día. Llevando a cabo la dueza de la aplicación, claro. Sin embargo, un consumo medio esperado en el día a día rondará los 27 a 30 litros por hora. Recordando que este consumo es garantizado por Caterpillar a través del programa CAT 360 Advantage. Consulte su distribuidor para más informaciones. Si hacemos unos cálculos muy rápidos, significa que con solo un litro de combustible es posible cargar un camión de 30 metros cúbicos. Hagamos el ejercicio llevando el diésel a un dólar por litro. Entonces, este valor es mi costo por camión por litro. Si consideramos solo combustible, claro. En un estudio de producción reciente, encontramos que otra máquina que produzca lo mismo, pero consuma 25% más, implica un costo por camión de 25 centavos más alto. Parece poco. Sin embargo, en solo un día de carga, estaríamos hablando en una diferencia de 122 dólares en total. Imagínate esta diferencia durante la vida útil de la máquina. Ahora que pudimos ver la máquina trabajando, vamos a hablar un poquito acerca de capacidad de carga y alcance. Nuestra 345GC, en su configuración masiva, puede alcanzar hasta 10,76 metros a nivel del suelo, 10,06 metros de altura máxima de corte, 6,51 de altura de carguillo y 6,78 de profundidad máxima. En cuanto a la capacidad de carga, obviamente esta información también dependerá de la ubicación de esa carga, pero en términos generales, puede levantar hasta 19,5 toneladas de peso o 9,5 toneladas al alcance máximo a ras del suelo. Vamos ahora a conocer un poquito el sistema hidráulico de la máquina. Venga, en este lado de la máquina, podemos llegar al compartimiento de bombas hidráulicas. Quizás estés preguntando, ¿qué hicimos en la máquina para que la nueva 345GC fuera tan eficiente? ¿Cuál es el secreto? El secreto está en el sistema hidráulico completamente rediseñado para todas las excavadoras CAT de la nueva generación. La nueva bomba hidráulica de alta eficiencia genera alta presión y alto flujo, incluso con el motor funcionando a baja velocidad. Esto significa que la máquina genera más potencia hidráulica con menos potencia desperdizada a un bajo consumo de combustible. Otro cambio es la eliminación del sistema de joystick hidráulico. Ahora, las válvulas se controlan electrónicamente y con eso pudimos reducir el número de mangueras en consecuencia a la cantidad de aceite hidráulico. A diferencia de las máquinas más pequeñas, no eliminamos la bomba piloto. Sin embargo, en lugar de mover los joysticks, esta bomba está dedicada al ventilador de radiador. Como tal, funcionará bajo demanda, según lo requieran los radiadores. Es decir, en trabajos menos exigentes, robamos menos energía del motor. A diferencia de un ventilador convencional, girando 100% del tiempo y robando 100% de energía. Con respecto a las mangueras, la disminución en la cantidad de mangueras afectará directamente el tiempo y los costos de mantenimiento. Después de todo, habrá menos componentes, menos piezas para reemplazar y mucho menos riesgo de fuga o daño. Ahora, ustedes pueden ver el sistema hidráulico completo. El depósito de aceite hidráulico totalmente rediseñado ganó esta forma ovalada que permite una mejor acomodación de las mangueras alrededor del tanque. Menos generación de burbujas también de aire, lo que podrá causar cavitación de la bomba. Además de todo eso, se pudo incorporar el filtro de aceite hidráulico primario internamente, algo que antes se ubicaba al lado de afuera del tanque. Este filtro primario también es totalmente nuevo. Aumentamos su eficiencia en un 50%. Eso significa que, en lugar de reemplazar con 2.000 horas, ahora se puede cambiar con hasta 3.000 horas. Con esta ganancia de eficiencia del filtro primario y la eliminación de las mangueras del sistema piloto, también pudimos eliminar algunos filtros que ahora no hacen falta. El filtro piloto deja de existir, ya que este nuevo sistema solo moverá el ventilador. Y el filtro de retorno ha sido reemplazado por un sedazo magnético, algo como un colador, aún conocido de la nueva generación de excavadoras. Solo requiere un lavado a cada cambio de aceite, es decir, un filtro más que sea quitado del sistema hidráulico. En esta tabla, facilita la comprensión del beneficio de eliminar algunos filtros y aumentar la vida útil de otros. Fíjense que, en un periodo de 3.000 horas, en que una excavadora de otra marca cambiaríamos 22 filtros, considerando sistema hidráulico y sistema de combustible, en la nueva 345GC estamos hablando de cambiar solamente 15 filtros en el mismo periodo, es decir, 7 filtros a menos. Este mismo beneficio también ocurrirá con los filtros de aire, pero acuérdense que puede haber una pequeña variación en esta periodicidad de cambios que estará relacionada con el ambiente de trabajo de la máquina y la calidad del combustible utilizado por ustedes. Bueno, yo creo que no quedó ninguna duda acerca de los ítems de mantenimiento. Es justamente de todo eso lo que dije yo, donde está la reducción del 30% de sus costos. Para terminar, la nueva 345GC mantiene los estándares de seguridad de cualquier otro equipo CAT. Placas antideslizantes, desturizadas y con tornillos incorporados. No utilizamos papel de lija que se pueden despegar con el tiempo, ni placas atornilladas que se pueden caer o simplemente desaparecer. Algunos componentes que están acá arriba tienen protuberancias como tapones de tanques hidráulicos, ventilaciones, ángulos. Todo esto es un riesgo muy grande para las personas que se mueven por ahí por encima de la máquina. Y eso puede ser un dolor de cabeza para usted si ocurre un accidente. Por eso, en las excavadoras CAT encontrará todos esos elementos protegidos, hundidos o rediseñados para evitar cualquier tipo de inconveniente. Pasarelas con pasamanos y peldaños para asegurar el ascenso y descenso seguro de quien realiza las inspecciones en la máquina. Eso, cumpliendo con las normas de seguridad ISO 2867, ya que los resbalones son la mayor causa de accidentes laborales de los equipos. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la máquina. Si resumimos todo lo que vimos, podemos enumerar lo siguiente. 30% de reducción de costos de mantenimiento en comparación a la 349 de 2L. 30% de menos tiempo de inactividad por mantenimiento, aumentando la disponibilidad de su equipo. 25% más eficiencia en el consumo de combustible, gracias a la perfecta combinación de peso, potencia y configuración. Y la cabina segura, extremamente cómoda y con numerosas funciones disponibles para los operadores. Gracias por la atención de ustedes y si tienen alguna duda, envíenos un mensaje que estaré encantado de contestar.